¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo video de Dragon Ball Legends Y amigos, hoy vengo a traeros el Showcase de Gamma 1 y Gamma 2 Por fin los he subido a 7 estrellas, que era mi objetivo desde hace algún tiempo Me ha costado, pero por fin los he subido a 7 estrellas Así que hoy amigos vamos a probar un... Vamos a probarlos bien, con un buen potencial Lo ideal sería subir las 2 estrellas rojas, pero las 2 estrellas rojas ya va a costar bastante más Así que bueno, vamos a ir poco a poco y tanteando Así que vamos a darles un beso en calla a cada uno Y también los llevaremos junto a los duales, Goku y Vegeta Super Saiyan Blue Les he metido estos equipamientos a cada uno Así que bueno, vamos a ver que también puedan llegar a rendir en PvP Están a 7 estrellas, la última vez que los probé creo que fueron a 3 o 4 estrellas y no iban mal Así que a 7 estrellas tendrían que ir mucho mejor Amigos, vamos para allá El rival de ahora, por ejemplo, lleva 3 cover chains Lo que significa que nuestra partida va a ser infinitamente difícil ahora mismo Porque va a tener varias formas de poder frear nuestro combo Nosotros solo tenemos una forma de poder frear su combo Así que para poder ganar esto, nosotros amigos Necesitamos... Necesitamos básicamente ahora tener suerte en poder acertarle el combo ahora mismo al rival ¿Cuándo me lanzará Blast? Pues no lo sé Ahora, ahora yo meto el combo y me lanzará Strike A ver... No... Usó dos Blast seguidos, eh, qué pena Venga, va Una pena que esté pegando con este, pero... Es lo que hay Vamos Special move Poquito daño llevamos, eh Stackeado Poquito daño llevamos stackeado Muy bien Menos mal que tiramos este special move aquí, eh Si no, literalmente los androides ahora venían y nos hacían la explicada en HD, eh Uff Bueno va, voy a meter a... Que nos mete el cover chains de Broly Como tenemos ya el banish cargado Podemos esquivar a lo mejor haciendo el perfect banish de una, eh Como ahora, ¿veis? Muy bien A ver si nos mete al Cell Vale, nos metió al Cell Uff, sí nos metió al Cell, pero me rompió una Dragon Ball Estoy liada Vale, ahora sí Vale, recuperamos, 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 recuperamos Vamos Con la cartita verde vamos a ir ahora Venga, vamos, 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 vamos Va, por favor, que no me lo acierten Si no me lo acierten, triunfamos Perfecto, bien Got Got, amigos, got Venga Hemos quitado ya un personaje con cover chains, que es el Cell Encima el Cell no había cargado el Gauch Bien, vale, va, algo salgo, va Taps, otros taps tengo que hacer, dos veces tengo que hacer taps Una vez más entra ya muy bien, eh Porque si me lanzan Rai sin Rai, igual la liamos Pero bueno, vamos a ver qué pasa Vale, menos mal Vale, hice tres taps que me sirvieron, amigos Para poder fastidiar al rival Bien, ¿no? Bien Vale Vegetta nos ha dejado aquí otra cartita de Blast Vamos con gama 1 Con sus daños de crítico Venga Un strike por aquí Otro strike más Tenemos Blast Pero tendremos que hacer drop Para poder lanzar el Blast aquí, eh No, tío Me quitó aquí Fuck it Bueno, vale, va, no pasa nada Vale, metemos a estos No me quedan otra Si quieres, si quieres hacer el shock Que es bien con ellos Tengo que eliminar a los duales No me queda otra Hacerte el Rai sin helado ahora Bueno, no pasa nada Creo que tiene main aún Creo que tiene la main Si aún tiene main Vamos a ir con cuidado Deis, tiene main Ah, qué pena, tío ¿Tenía Banis aún? No recordaba que tuviese Banis el rival Vale Menos mal Me dio tiempo a meter a este aún No recordaba que tuviese Banis, tío Pensaba que se lo había quitado Me precipité mucho aquí, eh Se notó mucho aquí, tío Jugamos bien, eh Qué pena Porque jugamos bien Pero creo que esto se ha notado bastante, tío Ah, tío Mira, tío Se ha quedado que chinkí O sin cartas Ha pulsado un Blast Y ya tiene otro Blast preparado O sea, no, no Contra triple cover change Es muy difícil Juegas muy condicionado en batalla Ah, qué pena, tío Qué pena Me duele mucho haber perdido esta partida, eh 48.000 y no ultra super bellito Se llama el rival Me duele, me duele Me duele haber perdido esto, tío Pero bueno, creo que jugamos bien La verdad es que para el equipo Que estábamos llevando La verdad es que creo que hemos jugado bastante bien, tío Ojalá tuviesen algún cover change que otro, tío Aunque fuese el cover change de quitar ki O romper cartas Ojalá lo tuviesen, eh Pero bueno Creo que hemos competido entre comillas algo Algo Eh... A ver cómo ganamos a este, tío ¿Sabes? A ver cómo ganamos a este, tío A ver cómo ganamos a este Que también no lo... Buah, y encima ahora Encima ahora lo que me faltaba Que tuviese doble anti-cover change ahora Durante, eh... Todo este tiempo, ¿no? O sea... Súper complicadísimo Pero bueno A ver si empezamos pegando a nosotros Que esto es importantísimo Drop Me la jugué, me la jugué, amigos Pero voy a que hacer drop aquí, eh ¿Vemos gamma? ¿Vale? Me guardo el ki todo para... Mierda, tío ¡Ay, no! ¡Come on! ¿Qué hice, tío? Soy tontísimo, tío De verdad soy tontísimo, tío ¿Cómo me he podido comer ese tap, chavales? Literalmente el rival lo está celebrando en HD, eh ¿Sólo tiene un blast? ¿Cómo puede ser que el billito, tío? Dropeando tantas cartas de blast Solo tengo un blast, tío Venga, vamos ¿Vale? Era obvio que ese Super Saiyan 3 tenía que entrar en algún momento Cártita verde F Mirad, este hombre mejor se dio cuenta de que... Uf, me ha metido el cover ahí, eh No creo que me elimine de alguna, ¿no? No, no lo hace, tío Gasto una carta verde porque me lo puedo permitir Gasto otra carta verde porque también me lo puedo permitir Muy bien Vamos, Special Move Que le hacemos perder la Ultimate Skill Vale, bien, 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 God Buen daño ahí Perfecto cover, eh Perdón, eh Perfect Banish Pero una vez que me sale lo celebraremos fuertemente Y aquí tenemos a... Gogeta pillando daño Vamos, 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 vamos ¿Cómo puedo esquivar, tío? Si ya... Si ya... El esquivó pulso los taps Me duele mucho cuando me lance de Rising Rise Antes de que lo lance yo Básicamente porque... Básicamente porque... Me quedo yo sin el cover chase muy rápido, tío La opción de poder fastidiar al rival con el tema del blast Ahora juega libre ya el rival Y aquí es donde va a venir la victoria del rival, eh Aquí es donde viene ya la victoria del rival El momento que me pulso el Rising Rise Antes que yo a él ya se acabó todo, tío Ah, y tiene carta verde encima, tío Adiós, amigos Adiós Solo falta que entre el Super Saiyan 3, veis Solo falta que entre el Super Saiyan 3 Y amigos, hemos aguantado lo que hemos podido, literalmente Hemos aguantado lo que hemos podido Venga Estuve aquí campeando para ver si le podía meter el Rising Rise En cualquier momento, tío Mirad, el Super Saiyan 3 sería muy god Porque... Gamma 2 al menos ya no tendría counter Bien, 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 perfecto, vale Quiere también un cover change, que es importante Lo más importante es que Gamma 2 al menos ya no tiene... Venga No, tío, y me cazo con el top ¡Ay, no! ¡Ostras! Le podríamos haber hecho el one shot a él, eh Le podríamos haber hecho el one shot ahí con el Blast Buen daño de Blast, eh Se tenía la desventaja de color quitada Y aún así le hicimos un buenísimo daño de Blast Si no hubiese tenido la desventaja de color quitada a Gogeta Yo creo que todos somos conscientes de que la vida se iba fuerísima La vida se iba fuerísima ¡Ay, qué pena, tío! Lo llevo a eliminar de ese Blast, tío Con la ventaja de color del Gamma... ¡Buah! Ojo a lo que hubiera pasado, eh Podríamos haberle creado problemas serios, tío Cuesta mucho, eh Sin cover change Cuesta mucho, cuesta mucho, cuesta mucho, cuesta mucho, tío Pero bueno, lo estamos intentando al menos Lo estamos intentando No pegan mal Porque pegar no pegan mal Pero... ¡Oh! Cuesta mucho sin cover change Y el yellow blue No es super Saiyans Se agradece que no sea super Saiyans Pero Tapión nos va a dar... Nos va a dar... Nos va a dar... Unos buenos problemas, Tapión, eh Nos va a dar unos buenos problemas Igual con el tema del morir y tal Bueno, lo bueno es que no tiene cover change de Blast Hostia, tío, de verdad ¡Qué rabia me da cover belt! Te lo juro que rabia me da comerme el Tap Cuando solo tengo un cover change Y solo tengo una oportunidad de poder frenar el combo del rival No, tío Vamos Venga Perfecto Vamos Vale, que meta Gogeta Me da igual El daño se verá bien Vale, a menos no me rompió la carta verde Es importante que no me haya roto la carta verde Tiene que haber cambiado de personaje Tiene que haber cambiado de personaje, loco Vaya liada Eso es liada mía, eh Qué liada, tío Porque encima tuve todo Blast Si hubiese tenido Strike, ganaba a lo mejor Pero con todo Blast, tío Es una liada con todo Blast Qué cagada Ahí tiene que haber cambiado de personaje Cambiado de personaje Full Blast Y a reventar al rival, tío Podría haber aceptado el Rising, ¿no? Tiene que haber cambiado de personaje ahí, sinceramente Cagada mía Pero mía, mía total, eh Cagada mía total Bueno Oh my god Tía ¿No? El daño a Bellito Blue es importante, eh El daño a Bellito Blue es importante, tío Ah, Bellito Blue, perdona Gogeta Ultra No sé por qué pensar en Bellito Blue Vale, menos le quitamos la primera vida al pesado este Ya está muy bien, ¿no? Oh, acabo conmigo ya Adiós Dropeo, 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 ¿eh? Dropeo, 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 dropeo ¿Vamos? Bueno, Maloscar me va a dejar a uno de vida Pero lo bueno es que Si lo conseguimos matar Es que el... No llego, tío Voy a tener que hacer drop, eh Ah, bueno, vale No pasa nada No, no llego, tío No llego Ah, qué pena, tío Bellito, Bellito, tío Bellito, Bellito Defender defiende Bellito, eh Qué pena, tío Que el Racing Race se lo haya comido Bellito Ultra Para quitar de la primera vida Que no está mal tampoco Pero... Es que no creo que esté jugando mal, tío No creo que esté jugando mal La cagué La cagué yo con el tema de... De que podía haber cambiado, tío Y que no se hubiese comido... Ningún combo, ¿no? Ahí al cambiar de personaje Tenía full blast Y empezamos combo Y podíamos haber reventado bastante más Pero... Bueno A veces las cagadas también salen ahí, ¿no? Lo bueno es que me di cuenta, ¿no? No es una cagada que haya pasado por ahí Oh, qué pena, tío Mmm... Son dos ultras ya Pero tampoco es excusa, tío Creo que podría haberle ganado a este tío fácilmente, eh Aunque fuesen dos ultras El Bellito me creó muchos problemas con el tema de la defensa, tío Qué pena, tío Qué pena Mono blue Pues muy bien Gamma 1 lo necesito aquí A tope potencial, tío Necesito acabar con el Bellito blue Rápido de una, tío Si consigo acabar con Bellito blue de una Puedo ganar, tío Porque Bellito blue es el que le va a dar la win Es el que le puede llegar a dar la win, tío Oh, qué pena Digo, guay Digo, ha hecho tanto drop Es porque el drop El drop tan loco que ha hecho Ha sido porque tiene mucho blast o algo Pero no, no fue así, tío Ay, tío La gente esquiva No puedo esquivar ahí, tío Vamos Perfecto Perfecto Venga, 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 venga Es nuestra, tío Es la nuestra Tío, voy a acabar con este Porque es muy pesado este, tío Voy a acabar con este Bellito blue, mejor, mejor Mira, Bellito blue, mejor, tío Se queda sin covers el rival Al igual que yo me quedaría sin covers Si me lanza el rising rush Y encima que Bellito blue Le va a ayudar a tener el rising rush rápido A menos ahora sabemos Que si conseguimos eliminarle Eso no va a suceder Perfecto Gozada en HD, tío Qué gozada en HD Pierde blastar Pero pierde muchas cosas, tío El hecho de quitar a Bellito blue, tío Hace que Que prácticamente pierda El mejor personaje del equipo Así que esto nos viene muy bien La verdad Nos viene muy bien Pero no te la pensamos de alguna GG, eh Sí, sí, GG, eh Si me lo ha lanzado de una Me la pela todo, tú Tengo... Tiene el anti-cover a un puesto Esquiva ¡Hombre! Vale Gamma 1 Carrileando en HD, eh, chavales Gamma 1 Carrileando en HD, tío Sabe que tengo Comerchis de Strike Va a pulsar Blast Seguramente Aunque ahora no le queda Otra que pulsar el Strike Ya Así que perfecto Le hemos leído a la perfección Al rival Vamos con nuestro Special Move Oh, le salió el Perfect Banis, tío Rabia Vale Rising, estaba esperando esto, tío Que me pulsase el Rising Rising una vez, tío Estaba preocupado por eso, tío El Rising Rising ese que no llegaba a lanzar Me lo digo Como me lo lanza el mundo de los gamas Le hemos cagado Menos mal Vale, si me lo lanza a los duales GG Lo malo de los duales es que pierde un Cover Change Pero bueno Lo bueno de que lo haya gastado tan tarde Es que me da tiempo a lanzar un posible segundo Rising Rising Para poder ganar esta partida Así que GG Aunque igual a lo mejor Próximo rival que se cruce aquí Igual se va afuera, eh Próximo personaje que entre Vale Si más Jim Vegetta afuera Perfecto Vamos con Gamma 2 Está faltando mucho daño aquí, eh Y ese año se traduce en una carta, tío Una carta verde ¿Dónde está la Dragon Ball que me falta para poder ganar, tío? ¿Qué? ¿Hola? ¿Por qué no ha esquivado, tío? ¿Por qué no ha esquivado? Se ha comido el ataque por la cara, tío? Pero al menos se ha ganado Madre mía, qué sufrimiento Pero es para que llevaba la Gama 1, eh Que Gama 1 literalmente nos ha hecho toda Toda la carrileada en HD, eh Pero, ostras, tío ¿Qué, qué, 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 what the fuck? Porque no, 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 no murió, tío O sea, no, no tiene nada, tío No, no sé No No he comprendido nada, tío No he comprendido nada Pero, pero vale Casi la pierdo, sí Literalmente casi la pierdo, eh Me llega a meter daño de crítico ahí Adiós, perdido Eh, ¿qué es esto? Purpurret Tuvo suerte con el Megate Y lo sacó con dos rojitas Bueno Aquí No sé, si no nos cambia 18 Yo creo que sin más, ¿no? Aquí Podemos hacer la buena deleteadíñe, eh Uy No, no pasa nada Vamos a este O ese Tendrá Blaster en algún momento de la vida Como, por ejemplo Ahora ya no Joder, es que ahora cambiará 18, tío Y se va a liar Que flipas, eh ¿Veis? Uy, menos mal Vale Voy a pulsar cartita verde Porque necesitamos Ir acabando con sus personajes Y esto es un seguro En el caso de que entre el Ultra Instinto Perfecto Cabemos al Vegeta Queremos Perfect Vanish Vamos aquí con Gamma 2 Y vamos con el Special Move A ver el daño que hacemos Otro Special Move de Gamma 1 Me lo guardaré para 18 Bueno, para los 2 My God Increíble Sinceramente increíble, amigos Me parece algo Que está realmente bien Vamos Perfecto Me sería medianamente bien Ese pequeño dropeo Cambiando los duales Así que Pues muy bien Vamos con Gamma 1 Ojo Buena también Vamos Ahora se me tiene que eliminar a uno A ver, preferiría que me eliminase Los duales Pero bueno Si me elimina este Tampoco considero que sea una mala opción ¿No? Pero bueno Metemos el patadón Le disparamos en la cara Y casi lo eliminamos de una Vale, bien Conseguimos ganar de todas formas El rival se debió rayar bastante Viendo como estos 2 Realmente pegan bien Así que voy a mirar que me peguen Porque defensivamente Seguramente sean Flojetes, flojetes Pero bueno A la hora de pegar La verdad es que los chaves No se quedan cortos No se quedan para nada cortos Cuidado El vídeo en Youtube Amigos Pues ya lo habéis visto Ofensivamente No van mal los personajes Porque son buenos Ofensivamente Pegan bastante Bastante bien los 2 Pero todo Gamma 1 Con esos críticos de Blast Tan locos que Que saltan Y el Gamma 2 Con su Special Move Tan poderoso que tiene Además quitándose El El Con la verde ¿No? Son buenos ofensivamente La verdad Pero es que defensivamente Tío El equipo Te 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 Tenerfea mucho Tío Este equipo Tenerfea mucho Porque Con solo un cover change No puedes hacer nada La gente va con triple cover change A día de hoy Como mínimo Dos cover change Y el otro personaje Que sea support O haga algo Que pueda llegar a fastidiar Así que solo llevando Un cover change Realmente se hace muy complicado Porque Gamma 1 y Gamma 2 Defensivamente son malísimos Ofensivamente están bien No son dioses Pero están bien Pero llevando solo un cover change Se nota mucho Tío Se nota mucho Y nos cuesta mucho Y si enfrentarnos Por ejemplo Contra Pues bueno El Ultra Instinto Que encima que campean Tiene doble cover change Te corta muy rápido el combo Nos falta mucho No son malos personajes Son usables Pero juntos creo que son mejores Que por separado Pero bueno No sé Como que Me ha dejado una mala Un mal sabor de boca Este equipo Por el único hecho De que no puedo defender Cuando un rival viene Con un combo largo de cartas Solo por eso Solo por eso Por lo demás Los personajes son buenos Pintan bien Tienen buenas mecánicas Ojalá algún día Puedan llegar a ser viables Aunque si no no han sido Porque ya no lo van a ser Pero bueno Son divertidos Y son diferentes Al final son nuevos personajes Y se agradece bastante Por tenerlos ahí Así que pues nada Chavales En Youtube Muchas gracias por este vídeo Espero que os haya gustado Que dejéis un fuerte like Y nos veremos próximamente por aquí En un vídeo de Dragon Ball Legends Cortaros bien amigos Chau chau